Tuvo que decidir si aceptaba esta papa caliente, ¿no? Como el Ministerio de Economía en un momento de una crisis gravísima. Estamos sin reservas, con una inflación totalmente desatada. No hace falta que expliquemos la situación grave en la que estamos. Si vos hubieras sido consultado, ¿qué le hubieras dicho? ¿Agarra a pibe o...? Sí, agarra. ¿Sí? Porque si no te matan. ¿Qué significa, y si no te matan? Y en el peronismo, si vos en determinado momento no tomás la decisión de lo que la gente está esperando que vos seas, olvídate. Ahora, si después no te va bien, también te pegan. Están muy explícitas, porque el gobierno tiene varios años, las contradicciones dentro del frente de todos. Y a veces son contradicciones económicas, y él tiene que tomar decisiones económicas. Las va a tomar. Las toma él. No es fácil, Sergio, no es fácil. No es fácil llevárselo por delante o decirle qué es lo que tiene que hacer o que cambie el rumbo. Sergio en esto también es, te diría, inflexible.